¡Hola chicas, hola chicos! En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que he estado rondando en mi cabeza que lo voy a titular Bueno, Bonito y Barato seguramente para deciros brevemente qué productos low cost estoy utilizando en este momento y creo que todas vosotras debéis de tener en vuestro necesario. Os dejo con el vídeo. Bueno, pues voy a empezar y bueno, esta camisa es de primar y mirad cómo viene que está muy bien para este tiempo de frío, pero bueno, como os habéis hecho a ser lo más seguro pues me voy a quitar esto. Bueno, en primer lugar, mis BBB low cost para mí este mes, sin duda, por supuesto, es la paleta de sombras, la flash nude que por supuesto tengo una review en este canal. Y bueno, deciros que para mí se está convirtiendo en un básico porque es para mí muy cómoda y es que te puedes hacer unos looks desde lo más básico a lo más recargado. Yo este look lo tengo hecho íntegro con la paleta y si queréis, pues os dejaré, bueno, os dejaré unas fotos para que veáis lo bonita que es. O sea, esta paleta y el provecho que se le puede sacar por 4,50€. A mí me está sorprendiendo, me está gustando mucho. De hecho, esta ya la tengo un poco tocando, le estoy dando un tute muy fuerte y es que me está gustando mucho y solo costó 4,50€, con lo cual la súper, súper, súper recomiendo. Unos productos para mí súper básicos que debéis de tener para los ojos son el rímel de Mercadona, que es este, el extrem, que es el longitud extrem, que por supuesto ya lo tengo borrado. Deciros que también es el que llevo y deja unas mega, mega pestañas. Y no sé dónde miro porque no sé dónde está muy bien el objetivo de este móvil, ¿vale? Pero bueno, vosotras a lo importante, al asunto y al meollo, ¿vale? Después, otro producto y la máscara, ¿vale? No llega a los 4€. Pero la recomiendo muchísimo, es mi máscara del momento, me encanta. O sea, esta la utilizo siempre, siempre. Otro súper básico es el delineador de Deli Plus, que vale también unos 3,50€. Y que es súper, 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 mega fijo. Dura todo el día, se seca muy rápido. Y a mí me gusta muchísimo y lo recomiendo por eso, porque por 3,50€ tenéis un súper delineador que os va a durar todo el día y en muy raras ocasiones se perderá. Lo que pasa es que a lo mejor si lloráis y tal, pues sí, se os puede ir borrando lo que es el delineado. Pero deciros que, bueno, que es así, en la puntita es de fieltro. No sé dónde ponerlo. Ahí, mejor. Y podéis hacer desde finito a gordo a muy finito. A mí me gusta muchísimo y lo recomiendo muchísimo también. Y sobre todo por el precio, es súper low cost. Y es que se seca rápido, ¿vale? Y ya no se va. O sea, me encanta. Otras dos cositas que voy a sacar para aplicar maquillaje es la Beauty Blender. En este caso, que la mía no es Beauty Blender. Es la esponjita de Real Techniques. Que se ha vuelto imprescindible para mí. Y me gusta muchísimo. Y es que la recomiendo. Yo al principio no me hacía ella porque estaba súper acostumbrada a maquillarme con brochas. Con este tipo de brochas. Que por cierto, voy a recomendar estas dos. Esta es de Mercadona y esta la podéis encontrar en Primor. Esta me costó 9-8 euros porque había una promoción. No sé ahora mismo cuánto costará. Pero deciros que a veces cuando quiero que el maquillaje me dure más. Pues entonces primero me aplico con la brochita. Y después le doy con la Beauty Blender por todo el rostro. Pero deciros que me echo muchísimo más a la esponja. Yo no aplico el maquillaje a restregones. Sino que yo lo aplico a toquecitos. Y queda mucho más integrado en la piel. El maquillaje. Y queda mucho mejor, por supuesto. Y queda también por un aspecto más natural. Sigo con una brocha que me va muy bien. Es también low cost. Y es también de Mercadona. Y esta de polvo. Y me costó 6 euros. Y la tengo sucia, por supuesto, porque me lo acabo de aplicar. Y es un básico para aplicar polvo por su textura. Porque la lavas y queda intacta. Y porque va muy muy bien. Yo la tengo hace un año. Y no me ha perdido pelo. Y ya os digo. Se lava y es volver a estrenar. Con lo cual creo que es un básico que como brocha tenéis que tener. Otro básico como brocha, por su calidad normalita y por su mini precio. Es esta de Essence. Que valen 1.79. Y que va muy bien pues para aplicar la sombra. Y pues los difuminados. Yo que sé. Yo lo utilizo sobre todo para aplicar. Ya que hay otras de Essence de tipo boli. Que van también muy bien. Y que las recomiendo por eso. Porque son muy baratitas. Y son de Essence. Y bueno, esto por eso que se le borra y tal. Pero es que por un euro la verdad están bastante bien. Y son muy baratas sin tener que gastarnos mucho dinero en una brocha. Otra cosita de Essence. Que también pues eso es un básico low cost que me gusta mucho. Es esta... Eh... Sí. Perdonadme. Es mejor dicho estos polvos matificantes. Eso que se llama All About Matte de Essence. Eh... Un contra que a lo mejor si no tienes mucho cuidado. Te puede dejar la cara un poco blanca. Pero... Como... Si visteis mi review... Mi mini haul anterior. Me compré una base de la marca Pío Cura. Un poco oscura. Que hoy la llevo puesta. Y deciros que... Es flipante porque no te deja la cara blanca. Y te da un aspecto... Aunque aquí no se vea. Eh... Muy... Muy natural y aterciopelado. Y me gusta mucho lo que es la combinación de la base con estos polvos. Porque dejan un poquito de blanco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y estos polvos no llegan a los 4 euros. Y la verdad es que duran todo el día. Fijan muchísimo. No te dejan un acabado cartón. Y bueno, pues eso. No tienen ningún tono. Y la verdad es que a mí me gustan mucho. Y bueno, por el precio. Pues es un básico de bueno, bonito y barato. Y básico. Que debéis de tener por la calidad y por su bajo coste. Eh... Otra marca que descubrí fue la marca Biocura. Que la compré en Aldi. Y creo que solo ahí se puede adquirir. Bueno, deciros que es esta base. Es la que llevo ahora mismo aplicada. No sé cómo se verá. Lo que no tenéis que hacerle caso es a mis ojeras, ¿vale? Y esto, porque lo tengo muy pronunciado últimamente. Entonces, pues no. Siguiendo con los básicos BBB de este vídeo. Os voy a hablar ahora, en este momento, de labiales. Y una cosa que adquirí hace muy poquito, pero que me está gustando mucho. Es este labial de Alcampo. Que es de la marca Cosmia Makeup. Y lo compré en Alcampo. Valía 2 euros. Y es un color así. Y no es un... Ya lo tengo... Le he dado bastante tute, eh. Y no es un color muy... O sea, no es un packaging muy malo. Y os voy a hacer un swatch para que veáis lo bonito que es. Y es mate. Mate, pero... No deja un labio mate. Sino lo deja un poquito... Tipo... ¿Cómo decirlo? Como los de Wet n' Wild y los de 2,93. Solo que este me costó 1,99. Y os lo voy a enseñar. ¿Qué tono es? Es el tono 16. En Alcampo lo podía adquirir. Además que ponía, no sé qué labial de moda o color del momento. Algo así para esta Navidad. Y es que es un tono tan bonito. Me tiene que ver. Esto es... O lo voy a... Esto os voy a enseñar qué rojo es, por supuesto. Porque también estoy enamorada de este color tan bonito. Y es este color. Que ahora mismo no sé el número. Pero también tengo una review de estos labiales en mi canal. Que estoy flipando con ellos. Perdón por... Es que hace frío. Estoy flipando con estos labiales. Porque valen 1,80. Porque son... Duos, como veis. El color de la barra también es precioso. Y yo lo que hago es aplicarme primero la barra. Y después el gloss matificante. O sea, justamente al revés. Porque se me queda mucho más matificado el labio cuando aplico el gloss este. O la fórmula mágica. Porque es que se queda sumamente seco en el labio. Es una auténtica pasada. Son... Lo único malo de estos labiales es que son súper difíciles de adquirir. De hecho en el sitio donde fui ya estaban todos agotados. Y es una pena. Les dije que se volverían a traer. Me dijeron que no lo sabían. Y es que de verdad. Ahora cuando se seque se queda un color súper súper bonito. Y a mí me gusta muchísimo. Y el último básico que yo voy a recomendar. Es... Este... Este packaging de Sleek. Que es este trío de... De contorno. Porque también le estoy dando mucho tute. Porque costó 12 euros. Y pienso que es un precio low cost. Para lo que es la paleta en sí. Ya que... Es muy cómoda de llevar. Y low cost. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es cómoda de llevar? Porque te lo llevas. Lo llevas en tu neceser. Y... Tienes para hacerte el contorno. Tienes para iluminar. Y tienes un poco de colorete. Y pa' colmo. Son de muy, muy, muy buena calidad. Ahora mismo lo llevo todo aplicado. Plan el iluminador. Que lo llevo por aquí. Por aquí llevo un poquito de... De lo que es el colorete. Y por supuesto llevo contorno este. Os lo voy a asociar también. Aunque también en otro vídeo. Os lo he asociado. Deciros que el contorno es mate. Es marrón mate. Y ya lo he puesto todo perdido. Porque... Porque sí. Porque no sé dónde he puesto la mano. Pero como veis... Yo y esto. No lo puedo evitar. Bueno, aquí lo veis en el dedo. Que pigmentan muchísimo. Y no sé dónde lo voy a poner. Por ejemplo aquí. ¿Veis? El contorno. Así. El oscurito. El brillito. Que es un brillo muy, 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 muy bonito. Y el colorete. Que lo voy a poner por aquí. Que tiene un tonito rosado, dorado. Súper, súper bonito y súper sutil. Es que tiende al dorado. Más que al rosa. O sea... Es flipante, ¿vale? Tengo la mano un poco chunga. Y bueno, bueno. Chicas. Pues hasta aquí el vídeo de bueno, bonito y barato. Decirme sobre todo en comentarios si ha gustado. Si se ve, por favor, sobre todo. Si se ve bien. Si tiene más o menos calidad de vídeo. Perdonadme porque no sé dónde estoy mirando. Si estoy mirando, si estoy mirando para allá. No sé cuál es mi cámara. Señores, no, no lo sé. Perdonadme por esos pelitos. Y bueno, pues también deciros que... Muchísimas gracias a esas personas que me dicen que les encantó. Que no cambié nunca. Porque ya es... Sí, sí, lo sé que soy una pesada. Que soy muy pesada. Sí. Pero es que... Que queréis que os diga. Que me encanta recibir ese tipo de comentarios. Hombre, me gustaría recibir muchos más comentarios. Pero es que no hay aquí mucho feedback. No hay, no hay. No sé cómo... No sé qué hacer para que me comentéis mucho. Porque yo intento comentaros, ¿vale? Yo intento responder a todos vuestros comentarios. Pero me gusta que haya varios comentarios para yo poder... Porque no sé. Pero cuando llego a un punto que tengo cinco comentarios, ya contesto. Pero a veces tengo un comentario o lo que sé. Y a veces pues es que se me olvida y me comento. Que no lo tengáis en cuenta. Porque yo intento comentaros todo lo que me decís. Y me estoy enrollando más que todo. Perdonadme por estas cosillas mías. Pero bueno, que sin más dilaciones y sin más rollos que os estoy contando aquí. Deciros que estoy muy, muy, muy agradecida de tener los suscriptores que tengo. Aunque no me ven la mayoría. Sí, porque tengo a lo mejor casi mil suscriptores. Y me ven cien. Cosas de la vida, ¿no? No pasa nada. Bueno, no me importa. Aunque, claro, por eso digo... A veces no sé si que es mejor tener suscriptores o que vean tus vídeos. ¿Por qué eso? Porque digo, sí, tengo a lo mejor casi mil suscriptores. Pero no me ven ni novecientos. Me ven cien. A veces, no sé. No es que... A ver, sí. A veces tienen ganas de abandonar el canal. Por eso, porque... Dicen, si es que nada más que me ven cien personillas. Tampoco creo que haga vídeos muy interesantes. Y si no es así, o si queréis que os haga vídeos interesantes, por favor, ponérmelo en los comentarios. ¿Vale? Y bueno, aunque ya sí, 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 sí. Sin más dilaciones. Bueno, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Y que paséis felices fiestas.